La Administración Municipal 2016-2018 de Chapa de Mota visitó la localidad de San Juan Tuxtepec el pasado 10 de noviembre para entregar dos pavimentos hidráulicos de las calles Los Ollameles y Alfonso Reyes. Señora Presidenta, en nombre de esta colonia le agradecemos por la construcción de este pavimento hidráulico. Este beneficio es para la comunidad escolar del Jardín de Niños Alfonso Reyes porque en temporada de lluvias era muy difícil caminar e incluso circular con automóviles. La Alcaldesa Municipal señaló que parte de los recursos gestionados en este año se fue a concretos hidráulicos en las diversas localidades del municipio entre ellas San Juan Tuxtepec en la cual se pavimentaron nueve tramos equivalente a un kilómetro y medio. Bueno, tenemos que darnos a la tarea, les digo, a tocar las puertas y hay otro tipo de recursos que pueden llegar al municipio y que ya se puede pavimentar. Fue un kilómetro y medio lo que se pavimentó entre los tramos. A lo mejor no se ven, a lo mejor no se notan tanto y que dicen, no, pues le voy a echar más para arriba, ¿verdad? Pero la necesidad es mucha, todavía hay pavimentaciones. Asimismo indicó que en próximas semanas se estarán colocando las placas de los nombres de las calles de San Juan Tuxtepec, San Felipe Cuamango, Dungú y la Cabecera Municipal con el propósito de mejorar la imagen urbana. Vamos a entregarles a las autoridades ya los planos de su comunidad con el nombre de cada una de las calles. Los barrios se siguieron quedando igual. Es Comunidad de San Juan Tuxtepec, todos sus barrios que son como 7 o como 8 y al interior de los barrios ya las calles. Para finalizar, la licenciada Leticia Cepeda Martínez mencionó que se encuentra visitando la Cámara Federal para gestionar recursos para el próximo ejercicio fiscal y así continuar con el desarrollo en la infraestructura de Chapa de Mota. Reportó Jessica Gómez.